¿Qué es la República Dominicana? Uno de los importantes legisladores de la República Dominicana con especialidad profesional en temas constitucionales y que fue de la gente que ha desarrollado una de las más importantes tareas en los últimos tiempos en el Congreso de la República Dominicana. Hoy activo en Fuerza del Pueblo, miembro de la Dirección Política, encargado de la enlace en la provincia de Asua, y asimismo coordinador de aspectos electorales de la Comisión Electoral. Me estoy refiriendo al doctor Henry Meran, a quien le damos la bienvenida a este programa en la Meridiana. Muchas gracias, mi estimado y directo amigo Leo Viedo. Un grato placer estar contigo y con toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Bueno, doctor, se ha vuelto tema activo, tendencia en esta última semana, aunque yo creo que parece que hay que seguir caminando, pero evidentemente el tema de las alianzas con el Partido de la Liberación Dominicana y las reacciones que se han producido allá, y como usted está al frente de esa comisión electoral, no es parte de la comisión de alianzas, es parte de la fuerza también. Bueno, yo creo que usted puede darnos información interesante, quizá entre confianza aquí, entre nosotros. Sí, por supuesto, mi directo. Leo, nosotros en la Fuerza del Pueblo, probablemente el primer partido que definió claramente su política en este sentido fue la Fuerza del Pueblo. Y hace más de dos años, el presidente del partido y futuro presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, ha promovido y procurado desde la Fuerza del Pueblo, construir, constituir un gran bloque opositor que participe en alianza o en coalición en el próximo torneo electoral, fundamentalmente en los niveles municipales y congresionales. Nosotros como partido estamos en proceso de la conformación de ese gran bloque opositor, liderado desde luego por la Fuerza del Pueblo, y a esos fines ya la dirección central del partido aprobó los lineamientos de esa política y también creó la dirección política del partido, una comisión de alianza institucional de la cual nosotros somos parte, como también somos presidentes de la Comisión Nacional Electoral del partido. Hemos desarrollado esfuerzos muy positivos, valiosos y fructíferos en ese sentido y ya contamos con una serie de partidos que han sido aliados tradicionales a la Fuerza del Pueblo en el proceso pasado del 2020 y desde luego aliados tradicionales del presidente Leónel Fernández, los cuales estamos incorporando a esta coalición opositora y desde luego los demás partidos, incluyendo al Partido de Liberación Dominicana, pues pueden formar parte y participar en este gran bloque opositor. La Fuerza del Pueblo es lo que no ha salido a procurar ni a plantear alianza formal con el PLD ni cualquier otro partido. Nosotros lo que hemos abierto es un espacio donde el que le interese, el que quiera participar en esta coalición, pues puede perfectamente formar parte de ella y son trabajos que fundamentalmente está coordinando el doctor José Francisco Peñaguaba. José Farán, que ha estado al frente de lo mismo y nosotros estamos como parte de esta coalición opositora, bueno, pues participando también de acuerdo a la coyuntura y al plazo y a los plazos y el tiempo electoral en lo que nos encontramos porque es bueno señalarle a toda la audiencia que en este mes, justamente el mes que se inicia hoy, hay que definir una serie, hay que tomar una serie de decisiones al interno de los partidos políticos, comenzando con los niveles de reserva por cada una de las demarcaciones electorales del país. Y por lo tanto avanzamos en ese sentido y esperamos que los demás partidos puedan formar parte de esta gran coordinadora opositora, como bien la llama José Fran Peñaguaba. Fíjese, doctor, la gente sabe que las organizaciones más pequeñas consideradas como emergentes serían partícipes, pero cuando en los pueblos incluso se cristalizan nombres, a ustedes ya se les dicen los primos, los hermanos, la gente, los hijos del profesor Juan Bosch, entonces en gran medida se está planteando la idea del Partido de la Liberación Dominicana y además son las organizaciones más fuertes de la parte de la oposición. Esa reacción que se ha producido en estos días con el precandidato, candidato al PLD a nivel nacional y otras voces que se han escuchado, ¿cómo lo interpretan ustedes en la fuerza del pueblo? Bueno, nosotros entendemos que es sobre esas situaciones particulares que tiene el PLD internamente, está claro que el PLD ahora mismo converge en diferentes criterios y opiniones con relación a los niveles y alcances de una futura alianza o de la participación en esta coalición opositora como bien se la ha definido. Nosotros entendemos que la presencia del PLD en ella podría resultar importante, aún no determinante, porque la fuerza del pueblo como líder de esta coalición va a ganar las elecciones tanto municipales, congresionales como presidenciales. Yo entiendo que al PLD hay que darle, es una consideración muy personal, hay que darle su tiempo de que puedan ponerse de acuerdo los diferentes entes que actúan y activan internamente en ese partido, está claro que hay una dispersión de opiniones, de discursos, de métodos, de criterios. Un día se plantea el estar de acuerdo con una posible alianza, otro día se plantea lo contrario, un dirigente de ese partido plantea un método por un lado, al otro día otro plantea un método diferente, en definitiva. Lo primero que tiene que hacer ese partido es unificar una metodología, unificar un criterio y accionar en ese sentido. Desde luego la fuerza del pueblo es la fuerza política, es el partido político más importante de la oposición, que encabeza todas las encuestas que se han realizado, tanto encuestas afines como no afines, incluyendo la del propio gobierno y por lo tanto dentro de esta coyuntura que ya está prácticamente cuadrada y se dirige a que el presidente Leónel Fernández gane las elecciones del próximo 2024 y concomitantemente o previo a ello que nosotros también en el nivel municipal y congresional tengamos una participación extraordinariamente destacada, pues podemos congeniar todos estos objetivos políticos y la oposición concurrir en los diferentes niveles. Nosotros lo que aspiramos es, Leo, a que podamos con principios y métodos claros, concurrir como oposición con el mayor poderío electoral posible de cara a conquistar el poder con el presidente Leónel Fernández a la cabeza. En lo público, por lo común se sostienen varias posiciones, pero en lo que es concerniente a la vida popular, uno tiene la información de que en los pueblos, digamos muy próximos a sus orígenes, a San Juan, que hay la posición de la gente de que se necesitan ambas fuerzas para fortalecer su proyecto frente a la inversión y a todo el dinero que está desparramando el gobierno para conquistar las posiciones locales. Hubo un momento que se habló de unos 537, me parece, miembros del Comité Central, que prácticamente habían depositado una carta, obtenían una posición para alianza. Y por las declaraciones que uno observa en los pueblos, y muchas veces en la misma calle, se da cuenta de que hay un ánimo interior en el Partido de la Liberación Dominicana de las candidaturas de abajo, justamente las municipales, congresuales. ¿Cómo para que se produzca este hecho? Usted que está en la Comisión de Alianza, ¿le ha llegado alguna información? Bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de la Comisión Nacional Electoral, que presidimos esa comisión y manejamos todas las aspiraciones de los compañeros y la compañera a cargo de elección popular en los diferentes niveles y demarcaciones, podemos asegurar que estamos preparados, electoralmente hablando, para competir en todos los niveles con nuestra propia fuerza orgánica al interno del partido. Nosotros tenemos actualmente más de 4.700 aspirantes a cargo de elección popular. Estamos hablando que de los 2.517 plazas electivas, en términos puntuales, sin los sustitutos que hay que inscribir en la Junta Central Electoral, la Fuerza del Pueblo tiene un promedio de dos aspiraciones por nivel de elección. Desde luego, si eso lo extrapolamos a lo que son las grandes demarcaciones y los niveles de elección más importantes, la Fuerza del Pueblo tiene un promedio de seis a siete aspirantes por posición importante y nivel de elección. Por lo tanto, para nosotros no es indispensable llegar a un acuerdo electoral con determinada fuerza política. Nosotros vamos a competir y estamos en condiciones de ganar las elecciones municipales, las elecciones congresionales y presidenciales, con la propia estructura ya orgánica de la Fuerza del Pueblo, con casi dos millones de dominicanos y dominicanas inscritos y organizados en más de 95.000 direcciones de base en toda la geografía nacional y el exterior. Desde luego, los antiguos compañeros del PLD, dada la situación que no se puede conocer de ese partido, en términos de posicionamiento electoral, desean y una parte importante, procuran un entendimiento con los demás partidos de posición encabezados por la Fuerza del Pueblo. Y nosotros lo vemos eso como viable y lo vemos como acertado y correcto. Mientras más fuerza sumamos, pues más rápido y con más facilidad ganamos el próximo proceso electoral, aunque para nosotros no deviene determinante para dicho triunfo electoral cualquier nivel de alianza. Sí estamos abiertos, sí tenemos la posibilidad y condiciones de participar, pero esas son decisiones en términos de adherirse a esta participación que tiene que tomar el PLD. Y eso tiene que ver, Leo, desde luego, con lo que tú señalabas, que somos dos partidos que tienen un origen bochista, ¿verdad? Por lo tanto, hay una identificación, hay una identidad que viene por décadas y que permitiría, de ser posible, un mayor entendimiento e integración de cara a un proceso electoral. En el orden de la opinión pública se ha querido establecer que la Fuerza del Pueblo no tiene el sustento de estructuras en los pueblos y candidatos. Es decir, cuando para aspiraciones hay mucha gente, pero la fortalecen las poblaciones de esos posibles candidatos. Y ese tema que le trabajan tanto a ustedes, que no tienen representaciones en los pueblos, ¿cuál es la versión real que se puede producir para la gente? Sí, originalmente, sobre todo el gobierno, y una parte del viejo partido, como le llamamos en algún momento, han querido pregonar la tesis o la idea de la debilidad orgánica de la Fuerza del Pueblo, apelando a que es un partido de apenas 3.5 años de fundación. Entonces, apelando a lo que sería el tiempo calendario, pues se ha pregonado esa tesis, que en el fondo, por vía de los hechos, se ha demostrado que no es cierto. Ya la Fuerza del Pueblo es una estructura política electoral debidamente organizada y con presencia nacional. Y prueba de ello es que en lo que va de año, en poco más de cinco meses, la Fuerza del Pueblo ha hecho tres grandes actividades que han movilizado cientos de miles de dominicanos y dominicanas en tres grandes actividades de marcha caravana que nosotros hemos hecho. La primera de ellas fue con motivo del Día de la Juventud, donde más de 50.000 jóvenes marcharon hacia el Panteón Nacional, después realizaron hasta la Puerta del Conde, específicamente, al Tal de la Patria. Después realizamos para el Día Internacional de la Mujer una marcha solo de mujeres, donde también participaron decenas de miles de mujeres. Y el Día de los Trabajadores, recién pasado, el primero de mayo, pues la Fuerza del Pueblo hizo la que hasta ahora ha sido la actividad de movilización más contundente que se ha realizado en los últimos tiempos, donde se calcula que movilizamos más de 100.000 personas y todo el pueblo dominicano vio justamente esa marcha caravana que partió del Puente de la 17 y terminó en el malecón de Santo Domingo. Esto significa claramente que para movilizar esos niveles y volúmenes de dominicanos y dominicanas, solamente un partido con estructura y presencia nacional lo puede hacer, pero por igual. Lo demuestran los niveles de aspiración, que como señalaba, nosotros vamos rumbo a tener 5.000 aspirantes a cargo de elección popular. Entonces ningún partido que no tenga fortaleza orgánica puede desarrollar esas actividades y tener un nivel de inscripción como lo tiene la Fuerza del Pueblo. Además, nosotros acabamos de realizar un congreso nacional extraordinario para definir la modalidad de elección a cargo de elección popular. ¿Cuáles modalidades utilizaría el partido para elegir su candidato? Y ahí participaron 83.000 presidentes de direcciones de base de la Fuerza del Pueblo. Y eso está debidamente auditado y entregado, esos resultados, a la Junta Central Electoral y pueden ser auditados por el órgano comercial. Y cualquier ciudadano puede ingresar a través del padrón que está depositado en la Junta Central Electoral y darse cuesta si la Fuerza del Pueblo tiene los niveles de simpatía y militancia que nosotros reportamos ante la Junta Central Electoral. Por lo tanto, ese discurso no tiene asidero ya. Y las mismas encuestas, incluso las que no son afines a nosotros, establecen que ya la Fuerza del Pueblo ronda entre un 31% en el electorado dominicano como organización política y el presidente Leónel Fernández entre un 38% y un 39%. Por lo tanto, ese es un tema que para nosotros está resuelto y debidamente probado, mi querido León. ¿Usted no le preocupa una declaración que dio justamente hoy el candidato al partido de la liberación dominicana que hace la idea de que una posible alianza sea con el que saque más votos en este proceso municipal? No, yo entiendo que, en primer lugar, Leo, yo entiendo que fue como un planteamiento no bien razonado por parte de mi directo y querido amigo Abel Martínez. Lo primero es que hace dos, tres días, incluso la semana pasada, bueno, ese partido viene pregonando el que no quiere ni necesita alianza. En esta oportunidad, pues hay un tanto de contradicción que ahora se plantea, según he leído muy recientemente, un esquema, ¿verdad?, de alianza dentro del frente opositor y particularmente con la Fuerza del Pueblo, es decir, ya hay un planteamiento formal de un posible acuerdo del PLD con la Fuerza del Pueblo por parte de su candidato presidencial. Entonces, hay ahí una contradicción en los discursos, que deviene en ser un planteamiento que liquida, que es lo que entiendo que no procura el PLD ni su candidato, las aspiraciones del mismo candidato, porque entrar en un esquema de alianza bajo un método de que el que saque más el 18 de febrero del 24 de las municipales, entonces el que saque menos apoya al que saque más, pues eso prácticamente relega aún más a un tercer lugar y a un tercer plano al Partido de Liberación Dominicana, porque todos sabemos, todos sabemos que la coyuntura está planteada para que la Fuerza del Pueblo en términos electorales supere con creces, como dicen las encuestas, al partido que propone esa metodología de alianza. Bueno, vamos a seguir conversando con usted porque hay otros temas de carácter electoral y de lo que concierne a la campaña, pero vamos a hacerlo después de una pausa y esperamos que ustedes estén con nosotros. ¡Gracias!